Aquí anteriormente era selva, había muchos yates, había cuanos, había de todo, muchos animales, muchas aves, muchos guacamayas, pero desgraciadamente hay gente que no piensa y empezaron a botar la montaña y se volvió a ganadería. Tuvimos una invasión, vinieron y nos devastaron gran cantidad de bosque de San Miguel Apalotá. Para nosotros el bosque es lo principal que tenemos y no lo queremos perder de un día para otro. Me gusta vivir aquí en el campo porque eso depende de nuestro futuro. El crimen organizado, los incendios desenfrenados, la usurpación de tierras amenazaba con destruir la existencia de la misma selva maya. La selva maya, que abarca tres países y tiene más de 4 millones de hectáreas, es uno de los mayores bosques tropicales al norte del Amazonas. Es única, por su patrimonio y su biodiversidad. Para Guatemala, donde reside gran parte del bosque, es insustituible, pero estuvo a punto de perderse. Bueno, a principios de los años 2000, el área norte de nuestro país y particularmente las áreas boscosas se vieron en conflictos un poco complicados, derivado de la invasión de tierras que sufrimos en nuestros bosques, en nuestras áreas naturales. Algunas áreas fueron afectadas por estructuras del narcotráfico. Algunas áreas fueron afectadas por la ganadería intensiva derivada de las mismas actividades. Las zonas de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, gestionadas por la comunidad, fueron invadidas ilegalmente por ganaderos, que se apoderaron de las tierras para controlar el territorio cerca de la frontera con México y para lavar dinero a través del ganado. Esto llevó incluso a conflictos y a muertes. Estos robaban cada vez más, incluso dentro de los límites de los parques nacionales, amenazando a cualquiera que se interpusiera en su camino. A finales de la década, parecía que el bosque se perdería. Y es en ese momento en donde se toman decisiones clave para el cuidado y la preservación de nuestros bosques. En el 2009, los colonos desbrozaron rápidamente una enorme cantidad de tierra, incendiando el bosque. Esto fue un punto de inflexión. En respuesta, el gobierno inició un enfoque multisectorial. Los ganaderos fueron desalojados y algunos con vínculos con organizaciones criminales fueron incluso procesados. Para establecer el control, se crearon puntos de control y las patrullas del ejército, guardabosques y la comunidad son ahora una característica regular de la reserva. Tras más de una década de esfuerzo, se logró contener la amenaza existencial de la invasión de tierras y finalmente se pudo reconstruir la situación jurídica y el tejido social de las comunidades locales. El CONAP con socios estratégicos, principalmente organizaciones de base comunitaria, han desarrollado el modelo de manejo sostenible de recursos naturales. Tenemos alrededor de 500 mil hectáreas, otorgadas por el Estado de Guatemala a grupos comunitarios que le han dado manejo a estas áreas protegidas por más de 20 años. Como selva maya, somos puros peteneros, somos puros sanandreseños, netamente somos conservacionistas. Pensamos en aprovechar la madera, también lo no maderable, estamos hablando de chate, pimienta, chicle. 25 años, venir y decirle al gobierno, bueno ustedes nos entregaron esto, y mostrarle a las fotos, a como está ahorita. Decirle, miren ustedes nos entregaron esto, ahora nosotros pues les entregamos esto. De repente un bosque más lindo que este. Durante los años de crisis, a algunas comunidades se les revocaron los permisos de ciertas concesiones, pero en el 2021, en un momento histórico, el gobierno de Guatemala devolvió los derechos legales a las organizaciones comunitarias al otorgarles nuevas concesiones forestales formales de 25 años. Hemos incrementado esta superficie concesionada en alrededor de 70 mil hectáreas en el último año, y eso es respuesta al éxito que se ha tenido de esta herramienta. En la actualidad se está trabajando activamente para eliminar los pastos restantes y restaurar el bosque, y las comunidades se benefician de estos nuevos empleos y medios de vida sostenibles. La vida silvestre está regresando, y por primera vez en sus 30 años de historia, la cobertura forestal de la reserva está aumentando. Estamos aquí para ver si restauramos estos bosques que se convirtieron en puro pasto, pero ahorita ya se está viendo un cambio. Sí, está demostrado que las comunidades pueden manejar el bosque, siempre y cuando también se les dé la oportunidad y poder confiar en ellos. Por eso es que nos volvimos un referente del planeta, en el sentido de que Guatemala, siendo un pedacito de tierra de este planeta, tiene un ejemplo mundial. Un proceso de armonización y equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Creo que ese es el gran reto que necesita este planeta para lograr una verdadera sostenibilidad. La historia de las concesiones en la selva maya es un ejemplo de esperanza, incluso frente a desafíos extremos. Cuando los gobiernos se asocian con las comunidades indígenas y locales y las capacitan para proteger sus tierras, podemos conservar los bosques y la biodiversidad para el futuro, mientras beneficiamos a la población local. La vida es un planeta. La vida es un planeta. La vida es un planeta. Gracias.